Entonces yo te soluciono cuatro temas fundamentales. ¿Cuáles son? Hambre, educación de calidad, para todo peruano. El tema de seguridad ciudadana, que la gente está pidiendo a gritos, expulsar a venezolanos que están delinquiendo en nuestro país. Y la ley de inmigración se permite deportarlos, incursarlos en Perú. De afuera, de frente, a la primera, afuera. Y el cuarto elemento está en salud. Usted me habla de estos cuatro ejes. Lo bajo. Que me imagino que tienen concordancia con eso que usted habla de la doctrina social cristiana. Son los cuatro ejes. Exactamente, pero no como una dádiva. Es un derecho. Está bien, pero lo que yo le digo hoy es, en el hecho de expulsar extranjeros de nuestro país. Venezolanos que delincan. ¿Qué tiene que ver eso con la doctrina social cristiana? La tranquilidad pública. El derecho a... Pero se da cuenta que no tiene nada que ver. ¿Perdóname? Se da cuenta que no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Que te quiten la paz a ti, tiene mucho que ver. Pero primero tendría que pasar por un proceso judicial. A la primera, que infraganti, ¿no? Un policía captura a una persona robando un celular, ¿no? Si es extranjero, no llevar al proceso peruano. Pues sale al día... Al día siguiente sale libre. Y la policía está harta de eso. Y la gente está harta de eso también. Y tú lo sabes. Soy el reportero. Entonces, si es extranjero, que respete a nuestro país. Y los venezolanos que están en Perú me han escrito. Me han dicho, señor, gracias. El 99% somos gente decente, honesta. Pero hay 1% que se tiene que ir de Perú.